A mis espaldas se encuentra el lago Calafquén y hoy día vamos a preparar una trucha rellena con jamón de jabalí y queso de la zona. En esta receta potenciaremos el sabor de la trucha con la intensidad del jamón de jabalí y el queso gruyere, junto a un rico acompañamiento de verduras asadas, logrando un plato muy especial. Lo primero que haremos será llevar a la parrilla dos cebollas cortadas en cuartos y cuatro tomates cortados en mitades, que condimenté con aceite de oliva, pimienta y sal. Mientras se asan, comenzaremos a preparar nuestra trucha. Tenemos acá nosotros una trucha que es fresca, que está fileteada, ya la tenemos lista, la mantenemos un poquito en agua para que no se deshidrate por la temperatura ambiente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es disponer en un papel aluminio. Esta va a ser nuestra base de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disponer la trucha, que la vamos a secar. La trucha tiene una particularidad de ser una carne muy magra, bastante frágil, que también, si nosotros no tenemos mucho cuidado en su punto de cocción, se nos puede escapar y al final vamos a comer un pescado bastante seco, que se pierde todas las características. Entonces, la forma es que muchos la hacen a la parrilla directo, otros la hacen frita, otros la hacen a la plancha, pero en este caso nosotros vamos a hacer un papillot. Este es un término francés que significa de envolver en un papel, ya sea un papel de aluminio, un papel mantequilla. Si nosotros lo hiciésemos en papel mantequilla, no lo podríamos tirar directo a la parrilla, porque se nos quemaría. Lo que sí, ahí cuando es con papel mantequilla, debe ir al horno. En este caso, vamos a hacer papel aluminio. Condimentamos nuestra trucha con sal y ají de color, para luego agregar un diente de ajo cortado en rebanadas. Ahora es momento de retirar los tomates y cebollas de la parrilla, y estamos listos para continuar con nuestra preparación. Y ahora lo que vamos a poner es un poco este jamón de jabalí que tenemos acá de la zona. Poner aquí todo lo que es el jamón. ¿Qué pasa? Que el jamón tiene un aroma ahumado, es salado, muy concentrado en sabor. Por lo tanto, esto en el proceso de cocción va a transmitir esos sabores muy agradables al pescado. Por lo tanto, la combinación es muy atractiva. Después que tenemos eso, vamos a poner un trozo de queso, tipo gruyere. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a tapar, pero antes le vamos a poner unas finas hierbas en el interior. Agregamos orégano fresco, romero, cilantro y menta para intensificar el sabor de la trucha. Ahora disponemos ambos trozos formando un sándwich. Agregamos un poco de vino blanco y cerramos nuestro papel de trucha con papel aluminio para cocinarlo en la parrilla durante 3 minutos por cada lado. Una vez listo, lo abrimos sobre un plato de greda y agregamos nuestras verduras asadas. Ahora estamos listos para degustar nuestra receta. Vamos a sacar acá un tomatito. Entonces, saco todo junto lo que es carne de pescado más el jamón y el queso. Vamos a probar acá. Muy aromático, tiene los sabores característicos como si fuese un cancato de salmón, producto de cuando se usa longaniza. En este caso estamos incorporando el jamón de jabalí, el queso, que también es un sabor intenso. Hacen que sea un plato muy, muy atractivo. Y lo que siempre digo, un paisaje maravilloso, el mejor ingrediente y, por supuesto, una rica receta.